¡Vamos, Rafael! ¡Venga! ¡Ponte ya! Aunque ustedes no lo crean, hemos vuelto a presentar este humilde y gran cuarteto que ahora pueden admirar. Hemos hecho nuevas letras. ¡Gente nueva para cambiar! ¡Vecimos otro disfraz y hasta tenemos coraje para volver a cantar! Es que algunos nos decían, ¡Vaya mierda de disfraz! ¡No son malos estos tíos! ¡Yo! ¡Yo me marcho para el bar! ¿Cómo ha salido este cuarteto en un concurso final? Pues ya veis, hemos salido y saldremos otro año más. Y como se marcha alguno, te juro que quemo el bar. A ver si con tanto humo me parece estorazco, maestro. Lo que parezca da igual. Lo que nos dolió a nosotros es lo que hablaron de más. ¡Sí, es que yo los he escuchado! ¡Y anda que no llore nada! ¡Va! Fíjense si había llorado que en su casa lo llamaban el zarzamora real por aquello de que él tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincos bobones. ¡Vamos! Tenía toda la casa llena de charcos, de lagrimones, pero eso no es lo importante. La cosa es no criticar. Y si quieren que lo hagan, pero que saben actuar y que demuestren los que hablan que de esto se van más. Y si no, y si no que se vayan y a los que aquí se suman actuar, que no lo critiquen, hombre. Músicos en Oriente. Es que antes lo hemos repitido de otra manera. Así que, con ustedes, músicos en Oriente. ¡Mershon, Gaspai, Bartasá! ¡A un momento! Esperad un momento. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué sufrimiento más grande tengo? ¿Qué te pasa, baño? ¡Que me he hecho pipí en el cuarto de baño! Pero eso es normal, querido. Y por eso llorar. Si es que no me da tiempo ni a quitarme los botones de la cazadora. ¡Pues eso es más complicado! ¡Te habrás tocido los huevetes! ¡Se han quedado más arrugados tus puñales de cacahuete! Pues con un poco de pomada y un masaje todos los días te dejas los cataplines como cada estandida. Y si no, ¿qué se va a preguntar a nuestro alcalde? ¡Eh! A nuestro alcalde lo dejas tú, ¿eh? Que el hombre no usa pomada. Pues se pondrá entonces Betú. Dejemos las tonterías y hablemos ya de lo nuestro. ¡Eh! Ya habló el salmone este. ¿Más que salmone este? ¿Salgo? ¡Anda! Igual que Antoñito Hierro, que todavía nos preguntamos si no estando ya en las popas ganará también todos los premios de disfraces este año. Déjelo ya, maestro, que el tío se ha alargado ya. Y además, también se ha ido pino y denle adicional. Y venga ya, maestro, explique una beca con estos puertos. Eso, eso. Explíquelo. No se complique más las cosas y luego se vea. Está bien, pero callao, que dais más guerra que los racistas. No me miente usted esa palabra, maestro, que le endiño por mi madre con todo lo que llevo puesto. Mirá, no me hable usted de negro, ni de moro, ni de gitano, que no es el color importante, joven, para que eres a un hermano. Y además, en carnavales todos debemos ser iguales. Bueno, me habéis convencido, está bien. Señora, señores, estamos aquí un año más para conmemorar la fiesta de las navidades. ¡Uy! ¿Qué pasa? Que usted está haciendo ridículo, que ya se lo hemos avisado, que estos son los carnavales. Las navidades ya han pasado. No me digas eso, chiquillo, que se me pone colorado hasta el fondo de los carzoncillos. ¿Y está usted seguro que se coloran del corte? Que ya de antes se olía algo raro por aquí, ¿eh? ¡Uy, qué ridi! Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues seguimos con la guasa hasta que nos acostemos. Como somos tres señores y eso aquí es muy normal, montamos así un cuarteto y aquí no ha pasado nada. ¿Estás seguro, chiquillo? Que ridículo ya lo hemos hecho. Más seguro no puedo estar. Y como se llama, esto, y que empieza a calentar. Pues habrá que quitarnos esto y ponernos otro disfraz. Pues venga, vamos a cambiarlo que hay que comenzar ya. Venga. Venga. ¡Venga! ¿Qué pasa? Mientras nos vestimos, casamos. Pues ahora lo que pega es decir cositas bonitas a nuestra tierra. Pues con el disfraz que va a haber puesto como para salir en la prensa. Nota que es más, que disfrazarse de músico siempre ha sido profesional. Uy, esto parece un... Pues a mí no me sienta mal. Solo hace falta que me pongan encima de un pedestal. Sí, vamos. En la calle Concepción. Oiga, mire. ¿Y por qué no? Venga ya, hombre. Bueno, ¿y qué es lo que iba ahora? Pues lo que te dije antes, que ahora lo que pega es decir cositas bonitas a nuestra tierra. ¡No seas cursi! ¿Y conmigo se llama, maestro? A ver si me deja, que con esto en la mano... A ver, a ver, a ver si yo me... ¡Huelva! ¡Ole! Pues ya vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a ver. ¡Huelva! ¡Ole! A ver si vamos a tener problemas aquí ya, ¿eh? Mira que te doy con mi novio, ¿eh? ¡Huelva! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué ole, ni ole, ni na, hambre! ¿No? ¡Huelva! ¡Ole! ¡Ya, lo estoy colando ya, eh! ¡Ole! ¡Huelva! ¡Ole! ¡Dale, ole! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Y yo poné esto en la mano! ¡Huelva! ¡Ole! Ya paso, mi diente de ajo, mi hojita de laurel Maestro, que eso no es un piropo, eso parece un puré Bueno, pues con el puré y los tomates que nos van a tirar se comen y lo que no se reparte en Navidad Venga ya maestro, que es usted muy bueno pa' esto A ver si me arranco, ¿no? Esa huerva que yo quiero ¡Oye! ¡Ele! Esa huerva que yo quiero ¡Oye! Que no la puedo perder ¡Oye! Cada vez que de ti me alejo, me entra por aquí un yo que sé Póngase de pie maestro, no te vayas también Ten más respeto, chiquillo, no me seas impertinente Que estoy hablando de mi tierra y muchos onubenses presentes Nada de este cizaña maestro, te arranque ya otra vez Pero es que no me dejáis Tu carnaval marca un hito ¡Oye! ¡Ele! Tu gente es encantadora ¡Ole! Por eso yo doy un grito ¡Ole! ¡Viva huerva la descubridora! ¡Viva! ¡Huerva! Si te faltara la sangre Toma Yo te doy toda la mía Pues ahí va a quedar más seco Que los pescados de la ría ¡Viva tu este! Que es más pescado Que la propaganda De hipercó Y continente Y esta gente Y esta gente Que siempre se pelean con efectos retardados Os vais a parecer al hospital de Huelva Que empezó hace cuatro años Y todavía no ha terminado Y esta es la nueva estación de damas Que lleva dos años así Y todavía no ha crecido nada Dejad ya de criticar, hombre Que vosotros me habéis dicho Que había que decir alarde de simpatía a nuestra tierra Y lo que estamos haciendo es tirar por suelo a Huelva ¿Tú crees que el jurado lo tomará en cuenta? Si lo tomará o no lo tomará, no lo sé Los que sí estarán tomando son gambitas cogerés Pues allá va esta musiquilla Y que la provecen bien El jurado come gamba con vinito de GD A ver si echamos más cuenta pa' que todo salga bien Ande, ande, ande Latas con tomate Dile niño al jurado coma ya otro empate Ande, ande, ande Latas con tomate Dile niño al jurado coma ya otro empate Ande, ande, ande Que vale, vale, alegría Bueno, señores Todos nuestros cumples y todos nuestros repertorios Se lo queremos dedicar a todo el pueblo de Huelva Y a todas las agrupaciones Y por favor pedimos que si es posible que luego no haya ninguna bronca ¿Eh? Por vosotros Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos los reyes magos Protestando por el racismo Daré derecho a que imaginen a cualquiera Por ser negrito Por ser negrito Porque todos somos iguales Unos guapos, otros más feos Unos chicos y otros grandes Unos más blancos, otros más negros Aunque a veces somos racistas Sobre todo el día de reyes Porque a nosotros nos conviene Si nos traemos al negro a ver mi cara con los juguetes Pesta es Al agarste Presente O al agarste Y pajarste Acerca A ver después A beber fue Un elefante A ese río Que había en la selva Bebía agua Para refrescarse Con esa trompa Que es tan inmensa Cuando se acerca Un cocodrilo Con más hambre Que siete quintos Y arme la trompa En el agua Se la come Un gran molesto El elefante Se moquea Cuando el pobre Se ve sin trompa Y le dice al cocodrilo Tú eres tontito No eres tontito La campaña La campaña Que se ha montado Para salvar Al recreativo Se ha volcado Toda la gente Porque el recre En nuestro equipo Hasta el mismísimo Ruiz Mateo Por el recre Se ha preocupado Igualito Que Juanseada Y el amigo Camacho Malo Es de los mejor De este punto Dijo allí En plena campaña Que Pa' vuelva Era un orgullo Poder tener en su tierra El mejor equipo del mundo Pa' la pa' dun ta Pa' pesta Pa' la pa' dun ta Pa' pesta Pa' la pa' dun ta Pa' pesta Pesta, pesta, pesta Pesta es Alagarse Presente O Alagarse Presente Y pa' cacarse Y ahora viene Sin demora El famoso Popurrí Que aunque sea chiquitito Chiquitillo tu padre Ya no vas a liar chiquillo Si vamos a empezar a cantar Si es que tú me has insultado Y yo a ti no te he sonado Te refería al Popurrí No te ves por aludido Pero es que tú me ves Algo raro Pa' decirme chiquitillo No que va Tú no eres chiquitillo Solo diferente Ah ¿Qué va a pensar Toda esta gente? ¿Cómo? Nada hombre Nada Que comienza el Popurrí Si Pero chiquitillo Tu padre Tu padre Tu padre A que lo aguanteo Callao ya joder A que los sorteos Los doy a cabo ya de una vez Ya chiquitillo este Que hace más gorgorito Que colorines Hay que ver Que siempre la tiene tomada conmigo Ya sé yo por qué Que comience el Popurrí En él yo lo explicaré Que comience el Popurrí Os voy a contar la historia Chibirí, chibirí, pom, pom Os voy a contar la historia Chibirí, chibirí, pom, pom La historia de un gran amor La historia de un gran amor La historia de un gran amor Chibirí, pom, pom Yo era un tío muy gordo Chibirí, chibirí, pom, pom Yo era un tío muy gordo Chibirí, chibirí, pom, pom Y yo su gran amor Y yo su gran amor Y yo su gran amor Chibirí, pom, pom Por eso cuando salían Chibirí, chibirí, pom, pom Por eso cuando salían Chibirí, chibirí, pom, pom Me lo comía todo Me lo comía todo Me lo comía todo Chibirí, pom, pom Y de tanto comérselo Chibirí, chibirí, pom, pom Y de tanto comérselo Chibirí, chibirí, pom, pom Así me quedé yo Así me quedé yo Así me quedé yo Chibirí, pom, pom Y aquí acaba la historia Chibirí, chibirí, pom, pom Y aquí acaba la historia Chibi, chibi, pom pom, la historia de un gran amor, la historia de un gran amor, la historia de un gran amor, chibi, pom pom, chibi, pom. Ahora los reyes magos viajan en avión, ahora los reyes magos viajan en avión, en avión. Y este es Maricón También viaja Felipe, que el tío es un ladrón Un ladrón Y también Maricón Pa, pa, que la teba queda 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 Pa, que la teba queda Viajar en tren Viajar en tren Es lo mejor Es lo mejor Se tira del cordel Se tira del cordel Se para el tren Se para el tren Llega el revisor Llega el revisor Se enfadará Se enfadará Y nos mandará Y nos mandará Bajar del tren Bajar del tren En paletos Viajar en parato Viajar en parato Es lo mejor Es lo mejor Se tira de la cuerda Se tira de la cuerda Se para el parato Se para el parato Llega el tío del gorro Llega el tío del gorro Se enfadará Se enfadará Y nos mandará Y nos mandará Bajar del parato Bajar del parato Ahora en mariquita Viajar en vehículo Viajar en vehículo Viajar en vehículo Viajar en vehículo Estas y pirulí Estas y pirulí Se tira de la gita Se tira de la gita Se para el vehículo Se para el vehículo Llega el tío del pito Llega el tío del pito Llega el tío del pito Se enojará Se enojará Se enojará Y nos mandará Y nos mandará Bajar del vehículo Bajar del vehículo Todo el mundo en carnavales Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Lo tienes que repetir A palmear, a palmear Todo el mundo a palmear A palmear, a palmear Todo el mundo a palmear Todo el mundo en carnavales Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Lo tienes que repetir A reír, a reír Todo el mundo a reír A reír, a reír Todo el mundo a reír Todo el mundo en carnavales Se tiene que divertir Todo aquello que yo haga Lo tienes que repetir A llorar, a llorar Todo el mundo a llorar A llorar, a llorar Todo el mundo a llorar Todo el mundo en carnavales se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tienes que repetir A despeinar, a despeinar, todo el mundo en carnavales se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tienes que repetir Esta mañana me he vestido con mi frat de carnaval Y a la calle he salido a disfrutar como uno más Detrás de cada ventana a mil personas yo vi Que no estaban vestidas como me gustan Viva la gente, me gusta más con mi frat Viva la gente, que estamos en carnaval Con más gente, con mucha gente, cuanto más gente Habría menos gente vestida y más gente con tambor Habría menos gente vestida y más gente con tambor Viva la gente, me gusta más con mi frat Viva la gente, que estamos en carnaval Con más gente, con mucha gente, cuanto más gente Habría menos gente vestida y más gente con tambor Viva la gente, que estamos en carnaval Viva la gente, que estamos en carnaval